Y de nuevo el sabor de adelante de banda ¡Ganero! Algo me pasa y no consigo dormir Tomo tu foto y me tiro al sofá Voy a romperla, el aire se me va Te gusta ir con unos y con otros Y pasas de mí, te olvidas de mí Te largas bien, con todos menos conmigo Tus ojos son dos verdes bofetadas Y los mío yo, me gritan que no Que andan por ahí, con todos menos conmigo Te gusta reír delante de mí Sigues en tu papel de sirena feliz Y pierdes el control, con todos menos conmigo He llegado a pensar, no es de una vez Que burlarte de mí, te produce placer Y haces el amor, con todos menos conmigo No me llames jamás, ni por error No te pongas así, que llorar no te va Vuelve a tu soledad, con todos menos conmigo Dicen que soy un levantado Un camino sin razón Dicen que estoy perdido Si tú crees Dicen que soy alucinado Fuera de realidad Todo está en el activo No lo ves No escuches más, solo amame No pienses más y amame No te preocupes por lo que digan los demás Muérdeme un labio Amame Álame el pelo Amame Amame hasta con los dientes Amame hasta que revientes Pero amame Amame Solo han pasado algunos días Todo ha cambiado Con tu partida Hay platos sucios En la cocina Un perro triste Y ahí no te olvida Soy un desastre Cuando tú te vas de casa En el armario ya no encuentro las corbatas Soy un desastre Y no entiendo lo que pasa Estoy cansado de comidas enlatadas Soy un desastre Y sin ti yo estoy perdido Tus vacaciones estropean mis sentidos Soy un desastre Y me siento confundido Quiero decirte que ya basta de caprichos Soy un desastre Soy un desastre Soy un desastre Soy un desastre sin ti Soy un desastre Soy un desastre, soy un desastre, soy un desastre sin ti Tus ojos fueron esa noche un destello de amor Un destello de amor Tu corazón marcaba el ritmo que a mi vida cambió Acabas de decirme algo y eso no sucedió No, no sucedió Tus lentes fueron esas horas esperando tu voz Te amarás, yo lo sé, te amarás Si no está ahora, mañana será Porque si no está ahora, será mañana Nos juntaremos en un camino Si no está ahora, será mañana Como la música en el oído Llamarás, yo lo sé Llamarás, si no está ahora, mañana vendrás Porque si no está ahora, será mañana Dirás amor con una mirada Si no está ahora, será mañana Vendrás amor hasta mi ventana Llamarás, yo lo sé Llamarás, si no está ahora, mañana será Música Y no quiero olvidarte, tal vez tú regreses Y aquí yo estaré Y aquí yo estaré Esperándote amor No lo puedes llegar a negar Tú y yo somos uno mismo Nadie a ti te conoce Desplantes de niña Peleas, discusión Y tu grande pasión Aunque huyas, tú siempre sabrás Tú y yo somos uno mismo Oh, 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 oh Uh, oh, oh ¡Carreros! ¡Carreros!